Y este es un... Momento de Internet. ¿Qué tal, hermano? Hola, hermano. En caso de que no lo supieras, algunas ardillas bebés quedan atrapadas en algo llamado trance de la leche, que ocurre cuando se emocionan demasiado al beber leche. Es completamente inofensivo y solo dura unos segundos. Esta persona iba en motocicleta cuando no vio bajar la barrera de seguridad del tren. Un transeúnte vio lo sucedido y corrió a ayudar. Esta persona intentó limpiar una alfombra enorme durante una tormenta de arena. Y este tipo de ¿Tienes el 1003? ¿Tienes el 1003? ¿Tienes el 1003? ¿Tienes el 1003? Esta polilla realmente no quiere ser tocada. Esta persona estaba buceando cuando encontró una enorme cadena de salpa marina. Una salpa marina es una colección de microorganismos separados que trabajan juntos para crear un organismo grande. Esto se llama Efecto Toucher donde una imagen se ve completamente bien hasta que intentas darle la vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!